Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a elaborar un kit inspirado en dos tonos de temporada, el Rose Quartz y el Blue Serenity. Bienvenidos. Lo primero que hacemos es cogemos el alambre y vamos a colocar una abuelita pequeñita, la que viene en el kit. Y aquí en este extremo vamos a hacer un ojito entorchadito. Entonces hacemos el ojito y cortamos aquí el exceso. Y vamos a pasar siete rondelitas de cuarzo. Bueno, ya hicimos el ojito, colocamos la abuelita y seguimos con siete rondelitas de cuarzo rosado. Y terminamos con otra abuelita, aquí vamos a hacer el otro ojito. Esos ojitos es por donde va a pasar el cordón víbora. Cortamos. Ahora, cogemos el mismo alambre. Vamos a hacer un ojito. El alambre aquí en este kit es fundamental porque son los centros de nuestras pulseras. Entonces vamos a coger una bolita. Seguimos con un tapabola en esta posición. Seguimos con el indian glass. Y vamos a terminar de la misma forma en que pesamos. Vamos con el tapanudo y la bolita. Vamos a hacer el ojito. Recuerden cómo es. Cogemos aquí la pinzita. Nos podemos ayudar de otra pinza. Enderezamos el ojito. Vamos a continuar con la otra. Vamos a hacer como los otros centros. Hacemos el ojito. Recuerden que por aquí es donde vamos a pasar el cordón víbora de las pulseras. Seguimos con una bolita. Esta es la que nos ayuda a darle brillo. Seguimos con el tapabola. No. Después de la bolita doradita vamos a colocar un fósil azul. Para darle contraste al rosquart que tenemos. Y de aquí vamos a colocar el tapabola. Recuerden que la función del tapabola es precisamente eso. Tapar la bola. Es para que tengamos, le podamos colocar el sentido al casquetico que tenemos aquí. Entonces la función es que nos pueda tapar el huequito de la bolita que sigue. Entonces aquí vamos a colocar, si vemos, o sea, aquí el casquetico lo que nos hace es taparnos el huequito de la piedra. Y le brinda un toque de elegancia a los accesorios. Entonces vamos a colocar. Otra vez el casquetico. Seguido del fósil azul. Y una bolita dorada. Aquí cerramos. Aquí ya llevaríamos tres pulseritas. Y nos falta la última. Aquí la última vamos a tomar 30 centímetros del cordón vibor azul. Y vamos a quemarlo un poquito. Vamos a quemarle un poquito, un extremo. Eso es para que nos quede un poquito más tieso y podamos colocarlo bien en el tubito. Bueno, entonces aquí ya después de haberlo quemado un poquito, eso nos brinda que le dé un poquito, una textura más dura al cordón. Y podamos colocarlo dentro del tubito. Si vemos que pasa más rápido. Entonces aquí ya tenemos las cuatro pulseras. Ahora lo que vamos a hacer es agruparlas. Entonces, pues pueden, ustedes deciden, ¿sí? Como las, el orden que las quieran agrupar. Yo decidí colocarlas, por ejemplo, estas dos, como vemos aquí. Estas dos serían una, que sería la lentejita de Indian Glass con el tubito. Y la otra serían las rondelas de cuarzo rosado con el Indian Glass rosadito. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que cogemos 30 centímetros para cada uno de los lados de la pulsera. Entonces, aquí vamos a utilizar 30 centímetros y aquí otros 30 centímetros. Quemamos un poquito las puntas. Y vamos a colocarlas aquí. Y cuando ya tenemos las, ya las hemos colocado, vamos a quemar las dos puntas al mismo tiempo para lograr como pegarlas un poquito y que nos entre fácil en el tubito que tenemos. Le hacemos un poquito presión. Nos vamos a ayudar con una pinza. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado y para las otras pulseras. Bueno, vamos a tomar este parcito de pulseras y vamos a coger los extremos. Vamos a colocar uno de estos cerrajes. Vamos a meter todos aquí y hacemos un nudito al final. y tratamos de llevar bien al extremo. Primero tratamos de emparejar bien. Cortamos y vamos a quemar. Esto es para evitar que se nos vayan a deshilachar los hilos del cuerito, del cordón que tenemos, del cordón vivo. No quemamos mucho para que no nos vayan a quedar negras las punticas. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. cogemos el extremo, hacemos un nudo, emparejamos que nos queden bien templaditos los cordones de las pulseras, cortamos y quemamos. Ahora vamos a hacerle el broche a la pulsera con el mismo con el mismo cuerito. Vamos a coger un pedazo del cordón víbora para hacer el broche de la pulsera. Lo colocamos por debajo de la pulsera. Miramos que los dos terminales que tenemos aquí nos queden abajo del hilito que estamos colocando. Entonces vamos a hacer una especie de cuatro. Como se ve aquí, es como si fuera un cuatro. Y el otro lado vamos a pasar por encima de la colita y por debajo del resto del cuero de la pulsera. y vamos a pasar por este arito que se forma aquí. Templamos y ahora hacemos lo mismo hacia el otro lado. Aquí está el cuatro. Vamos a pasar por encima de esta colita y por debajo del otro. templamos si quieren lo pueden volver a repetir le voy a hacer uno más yo le daría solo dos pero voy a hacer uno más para que nos quede bien claro. Hacemos una especie de un cuatro nos queda un arito así esta colita que nos queda acá la vamos a pasar por encima de esta y por debajo del resto de los cueritos y sale acá. Esto lo vamos a hacer con la otra pulsera igual templamos bien aquí tenemos que tener muy en cuenta que debemos templar para que no se nos vaya a zafar el nodo cortamos a ras y exactamente lo mismo hacemos con la otra pulsera bueno como vemos aquí ya tenemos las dos pulseras son muy lindas son los dos tonos que están muy de moda en este momento que es el rose quartz y el blue serenity entonces van a quedar muy muy a la moda y lo pueden utilizar en cualquier ocasión bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net chao chao